Puros corridos para la raza, puros corridos para la raza El caballo de mi padre, se merece este corrido Cuando lo estaban velando, se escuchaban relinchidos Como que el penco sabía, que su amo estaba tendido Era un caballo ya viejo, arrendado por mi padre Ya muy poco lo montaba, lo miraba por las tardes Le arrimaba su comida, apoyado por mi madre Nunca se estuvo sosiego, aquel grandioso animal Yo como el hijo mayor, fui lo saqué del corral Lo arrimé hasta donde estaba, su amo y su fiel caporal Tuve que abrirle la caja, el penco empezó a temblar Y le lamía la cara, la gente empezó a llorar Se retiró solo el cuaco, muy triste pa' su corral Mi familia fue de acuerdo, darle el indulto al caballo Todo el terreno en su pasta, ya nunca van a enseñarlo De viejo se va a morir, mi madre así lo ha ordenado Me despido de mi historia, el caballo se murió Y le hicimos sepultura, en el corral que vivió Así lo pidió mi padre, mi madre se lo cumplió Oh, oh, oh